Este evento tiene una clasificación F de Fortnite, pesadilla antes de la tempestad. Este otoño, os vais a quedar del oro. Venganza de vidas, las sombras se alzarán. Abrochaos el cinturón, porque el mundo espectral pisa el acelerador. Si no podéis derrotarlas, unidíos a ellas. Y estad atentos a la fiesta ultratumba con J Balvin. Gracias por ver el video.